Jeremy y su grupo Alma Bien y esto va para ti El castigo estaré pagando Qué dolor y cuánto sufrir miedo Ay, mi vida se está consumiendo En esta prospeza estoy cargando Ay, mi vida ya no es vida Ay, me siento muy cansado Duele tanto, duele el sufrimiento Porque tanto sufrimiento Lloro por mi mala suerte Duele tanto, duele el sufrimiento No te gusta Báilalo Y es ese ritmo que a mí te gusta Eso Para el Perú Y América Vuelve Jeremy Ese es tu grupo Alma El castigo estaré pagando Qué dolor y cuánto sufrir miedo Cómo te gusta, cómo te encanta Ay, mi vida se está consumiendo Esta prospeza me estoy cargando Cantamos, cantamos Ay, mi vida ya no es vida Ay, me siento muy cansado Duele tanto, duele el sufrimiento Díselo Por mi tanto sufrimiento Lloro por mi mala suerte Duele tanto, duele el sufrimiento Cómo duelen las heridas Ay, mi vida ya no es vida Ay, me siento muy cansado Duele tanto, duele el sufrimiento Porque tanto sufrimiento Lloro por mi mala suerte Duele tanto, duele el sufrimiento Tómate el volumen Eso Uno Y dos Uno Y dos Eso, la gente va a acelerar bailando Oye Toma tu cerveza Toma Toma tu cerveza Toma 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 tu cerveza Toma Solteras Arriba Solteras Arriba Solteros Arriba Solteros Solteras Arriba Solteros Arriba Arriba Uno Uno Y dos Y entre 200 F wise Traducciónes Rico Ahora Arriba a la mano Arriba a la mano Todo el show Arriba la mano Arriba a la mano Arriba a la mano Todo el bow